Hola, ¿cómo están? Nuestra edición de Documenta, el único programa documental es la Televisión Abierta Argentina. O sea que hoy es un día claro, un aniversario muy importante para las letras y el periodismo argentino. Hoy se cumplen 30 años del asesinato de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh fue militante, fue escritor, fue periodista y con el paso del tiempo se terminó de entender qué es lo que hizo en la historia del periodismo y las letras en Argentina. O pensá que en su arranque ideológico allá por 1955 fue Gorila y finalmente con el paso del tiempo terminó reivindicando al peronismo y las ideas más profundas de este movimiento político. Entonces a continuación vas a ver un documental exclusivo que cuenta la vida de Rodolfo Walsh, un periodista comprometido con su tiempo. Hay un fusilado que vive. Esa frase que Rodolfo Walsh escuchó mientras jugaba al ajedrez en un bar de La Plata cambiaría la vida del escritor y periodista argentino y lo convertiría en uno de los mejores y más comprometidos autores de la literatura en lengua hispana. Estaba tan desinteresado de lo que podía ser la política argentina que decían no me interesaba Aramburu, no me interesaba Rojas, no me interesaba Perón. ¿Puedo volver al ajedrez? Puedo. Y volvió. Hasta que una noche le dijeron hay un fusilado que vive y ahí empieza toda la historia. Y entonces Walsh, como periodista de raza, como decía él de algún otro que era, se siente realmente impactado con esta noticia, quiere conocer a ese sobreviviente tan especial y dice que queda, el relata después, que queda impresionado con la cara de ese hombre que todavía tiene las marcas de los tiros y con esa mirada perdida. La noche del 9 de junio de 1956 se produjo el levantamiento cívico-militar del general Juan José Valle que buscaba la vuelta de Perón al poder. Y desde la ventana de su dormitorio, Rodolfo Walsh comprendió la locura de la llamada Revolución Libertadora. Y él, esa noche, va con cierto peligro por su vida porque había un tiroteo en las calles, como decíamos, llega finalmente hasta su casa, ve morir, o lo oye, mejor dicho, del otro lado de la ventana de su casa, que muere un soldado. Y él va a quedar muy impresionado por eso, pero dice, yo traté de olvidarme. Esas cosas pasaron al lado mío, pero podían haber pasado a cientos de kilómetros. ¿Qué tengo que ver yo con esto? El 9 de junio de 1956 se fusiló, sin juicio previo y antes de que se imponga la ley marcial, a un supuesto grupo de cabecillas del levantamiento en un basural de José León Suárez. Este hecho se transformaría luego en el libro Operación Masacre. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Lo que desenmascara Walsh es una confabulación del propio Estado para secuestrar y fusilar a ciudadanos indefensos y donde precisamente el Estado trata de que eso no se sepa. El año de la Revolución Libertad de Rodolfo está investigando fusilamientos hechos en la clandestinidad. Operación Masacre refleja, da testimonio también de los cambios y la profundización en un proceso de toma de conciencia política del propio Rodolfo. Libraga se va abriendo hacia la izquierda, sigilosamente, paso a paso. Viste de negro. De pronto lo que parece un milagro. Los reflectores dejan de molestarlo. Juan Carlos Libraga se salvó aquella noche de ser fusilado y Libraga se transformó en el punto de partida de Operación Masacre. Lo curioso es que en ese momento Walsh está creando lo que va a ser el documento más importante de la resistencia peronista. Y Walsh no es peronista. Operación Masacre cambió su vida. Naturalmente cambió su vida y cambió la vida de toda la familia porque a raíz de las denuncias periodísticas y de las consecuencias de esas denuncias periodísticas a mi padre lo empiezan a buscar, lo empiezan a perseguir. Él estaba convencido que iba a ganar un premio al periodismo, digamos, por la investigación que había hecho. No solo no le dan ese premio, sino que tiene que cambiar su nombre, conseguirse un documento trucho a nombre de Freire y a su vez refugiarse en el Tigre y por las dudas estar armado. Evidentemente va tejiendo en su cabeza algo parecido a lo que podría ser la novela negra, lo que podría ser las películas de la serie B, el periodista como detective, el periodista que investiga, que se convierte en Pulitzer, que lo vende a la revista Life, es decir, que puede ser un gran suceso. Nada que ver con lo que realmente le ocurriría. Él va a decir, escribo este libro para que actúe. Y el libro actúa, o sea, la denuncia publicada como operación masacre actúa porque logra una enorme ola de indignación cuando se conoce lo que la revolución libertadora ha hecho en aquel basural de José León Suárez. Y entonces empieza a llamársela la revolución fusiladora, o sea, que el libro actúa. Vos sabés que a partir del testimonio de Patricia Walsh, que es la hija de Rodolfo Walsh, hay algunas cosas interesantes para remarcar. En principio, el impacto de la literatura y el periodismo mezclados en sus dosis más correctas que provocan hechos sociales. Lo que decía Patricia Walsh, ya no era la revolución libertadora, sino la revolución fusiladora. Ese es un punto a tener en cuenta. Lo segundo, vos sabés que hay una nueva tendencia en el periodismo que se llamó precisamente Nuevo Periodismo a partir de un escritor llamado Truman Capote que escribió un libro muy conocido que se llama Sangre Fría. Fijate lo interesante de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh aplica las reglas básicas del nuevo periodismo con Operación Masacre antes de Truman Capote. Y eso sucedió en la Argentina precisamente con la obra de Walsh. A continuación lo que vas a ver es cómo Rodolfo Walsh sigue mezclando la literatura y el periodismo, pero empieza a surgir su faz más importante de los últimos tiempos. Esto es el Rodolfo Walsh militante. Y vas a encontrarte con una historia muy interesante vinculada a la Revolución Cubana y cómo Rodolfo Walsh, a partir de su inteligencia y de conocimiento, le da a la Revolución Cubana una de sus victorias más esplendorosas a principios de la década del 60. La Revolución Libertadora de Pedro Eugenio Aramburu seguía matando. El 13 de junio de 1957 se produjo por orden del general Juan Constantino Cuaranta el asesinato de Marcos Satanowski, abogado del diario La Razón. Había una situación muy curiosa con el diario La Razón que durante el gobierno peronista no había sido comprado como otros diarios por la cadena estatal, pero había una caución de acciones. Entonces después, cuando el gobierno de la Libertadora revocó esta situación, no quedaba claro si el propietario anterior, que era Peralta Ramos, tenía derecho sobre el diario o no lo tenía. Satanowski era abogado de Peralta Ramos y de alguna manera el crimen de Satanowski fue una forma brutal de presionarlo a Peralta Ramos. Y había una conspiración de un grupo de militares de los servicios de inteligencia para apoderarse de las acciones que demostraban la propiedad del diario. Fue la pesada de la SIDE la que se encargó de remover el principal obstáculo a las inquietudes periodísticas de Cuaranta, el defensor de Peralta Ramos, Marcos Satanowski. Y ahí entonces hacemos el primer trabajo juntos, Rodolfo y yo, que es la investigación del asesinato del abogado Satanowski. Se creó una comisión parlamentaria, Rodolfo mantuvo su independencia y hubo un nexo entre la comisión parlamentaria y Rodolfo. Ese nexo era yo. Va descubriendo y poniendo al descubierto lo que va viviendo y la implicación que en ese caso tiene el general Cuaranta, las huestes de SIDE, etcétera, el aparato del poder en el gobierno. Él se metía en las investigaciones, tanto como fue en Operación Masacre como en el caso Satanowski, siendo consciente que siempre que se toman temas conflictivos puede haber un riesgo. Y los asumía. Fue una investigación muy interesante, llena de riesgos. Siempre está el pretexto de que éramos muy jóvenes, de manera que cargamos con el tema. Y con la gran decepción que fue que él descubierto el móvil, descubierto quien había ordenado el asesinato, resultó impune. Ese año 58 fue muy duro para mi hermana Vicky y para mí. Vamos a un internado donde pasamos el año 58 y veíamos a mi padre los domingos. Era mi hermana la que tenía que explicar aquel domingo en el cual papá no llegaba, llegaba tarde o no venía. Y la explicación la pude entender muchos años después. Y después papá estaba investigando y denunciando el caso Satanowski. La investigación, bueno, terminó en el año 59 y ya cuando terminó estábamos marchándonos a Cuba. Con el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959, se hizo imprescindible en la isla una agencia de noticias. Así nació Prensa Latina. Porque hay también que tener presente cómo era el mundo periodístico en los años 50. Es decir, el 90% de la información estaba a cargo de tres agencias norteamericanas, que eran la United Press, la Associated Press y la International News Service. El periodista argentino Jorge Ricardo Mazzetti, que había entrevistado a Fidel Castro en Sierra Maestra, se hizo cargo de Prensa Latina y convocó a Rodolfo Walsh para trabajar. Va a la Habana, a esa Habana a inaugurar, esa revolución recién estrenada en 1959, donde, como él dice, por ahí la presencia de un guajiro en la puerta indicaba que el Che estaba charlando en su oficina con Mazzetti. Y era una redacción de lujo, o sea, ahí estaban grandes intelectualidades de América Latina. Estaba Gabriel García Márquez, para citar algunos nombres. Yo era secretario de un turno de redacción y Rodolfo dirigía el Departamento de Servicios Especiales. Mi padre nos escribía diciéndonos que Fidel era más simpático que Frondizi. Claro, eran cartas a dos nenas, sus hijas. Y nos explicaba que allí había jóvenes barbudos que hacían una revolución y que él estaba trabajando como periodista y estaba defendiendo esa revolución. Entre las tareas que realizó Walsh para Prensa Latina, hubo una que torció el rumbo de la historia. Walsh una noche ve un cable de una agencia de noticias que se llamaba Tropical Cable, que venía lleno de números, de lista de números. Entonces Walsh dice, esto es una clave, esto es un mensaje clave. Colocionó un canasto, salía papel todo el tiempo, pero indescifrable. Indescifrable para las personas normales, no para Rodolfo. Van a estudiar quintografía. Cómo se descifra un mensaje. Y lo descifra. Y lo descifra. Era un mensaje de la CIA. Enviado desde Guatemala a la sede central en Estados Unidos, donde, enviado desde la hacienda de Ruta de Leu, la hacienda donde se entrenaban, nada menos que los cubanos mercenarios de la CIA, que iban a participar en la invasión, más tarde, en la invasión de Bahía de los Cochinos. Con la certeza de los datos obtenidos por Rodolfo Walsh, se comenzó a preparar en Cuba la forma de repeler la invasión que buscaba derrocar al gobierno de Castro. Las tropas adiestradas por la CIA intentaron de todos modos el desembarco el 17 de abril de 1961. Tres días después, fueron derrotadas. Pero Walsh ya había abandonado Cuba un mes antes. Algunos dirigentes del viejo Partido Comunista querían imponer un control más férreo, más absoluto sobre el aparato cultural, y entonces desconfiaban de Massetti, que era un hombre que no tenía nada que ver con la ortodoxia marxista. De vuelta en la Argentina, Walsh continuó con sus investigaciones periodísticas. Lo obsesionaba un tema, el derrotero del cadáver de Eva Perón, robado de la CGT por la cúpula de la Revolución Libertadora. El por entonces jefe del servicio de inteligencia del ejército, Carlos Eugenio Muri König, había retenido el cuerpo de Evita durante los primeros meses. Era el entrevistado ideal. Él no necesariamente estaba pensando en un cuento. Es más probable pensar que como periodista estaba queriendo obtener un dato, digamos, fundamental, valiosísimo, que él permitiera buscar el cadáver de Evita y avanzar en esa investigación. Y a partir de esa entrevista que tiene con Mark Conning, él hace ese famoso cuento que es esa mujer. Evita no aparece nunca nombrada. Pero como había dicho Borges en algún texto, no hay manera más escandalosa de nombrar a alguien que omitirlo de manera evidente. Cuando todos sabemos de lo que se está hablando, pero no se lo nombra, llega un momento que es insoportable esta situación. Tal vez va a preguntarme quién soy, qué hago ahí, y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver, o que no volveré nunca, mientras sé que ya no me interesa, y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice simplemente. Esa mujer es mía. A mediados de los 60, Rodolfo Walsh encararía una nueva investigación. Augusto Bandor, líder de la CGT, quería un peronismo sin perón. Los gremios más combativos peleaban por la vuelta del caudillo. En esa confrontación, el 13 de mayo de 1966, una pizzería de Avellaneda, La Real, fue escenario de un crimen, el del miembro de la UOM y leal abandor, Rosendo García. Y Walsh logra probar, igual que había hecho antes con la operación masacre, que no había habido tal enfrentamiento. En realidad había sido un ataque brutal, de los bandoristas armados, fuertemente armados. Rodolfo Walsh toma el trabajo de entrevistar a los sobrevivientes, hacer pericias en el lugar, y descubrir que los propios tiros que matan a Rosendo García parten del mismo grupo de él, y no, como se pensaba, del grupo de ese peronismo combativo. Yo creo que a Rodolfo le interesó el crimen de Rosendo porque era como una expresión redonda de lo que era el pistolerismo sindical de la época. Las investigaciones del asesinato de Rosendo García comenzaron a aparecer en el periódico de la CGT de los argentinos, una escisión liderada por el sindicalista Raimundo Hongaro. Walsh era el director de ese diario. Rodolfo había ido a Madrid, que había estado con Perón, Perón le había presentado a Hongaro, y de esa reunión salió el proyecto del periódico. Rodolfo lo conocí en los años 60, pienso, en la época de la CGT de los argentinos, y era para nosotros un referente en cuanto a lo que podía llegar a ser el escritorio, el periodista. Yo diría que la CGT de los argentinos fue también el lugar donde Walsh aceleró su compromiso político. Y Rodolfo Walsh mismo se pregunta, dice, estoy con esta gente, esta gente es sindicalista, es peronista, yo soy peronista, y ellos mismos le dicen, sí, no tengas ninguna duda, vos sos peronista porque defendés al pueblo y defendés a las organizaciones obreras. En 1970, cuando Raimundo Villaflor, que era este activista metalúrgico de Avellaneda, que había tenido participación en los incidentes que él relata en quién mató a Rosendo, le dice, bueno, vos tenés que entrar a las Fuerzas Armadas Peronistas, le dice, ¿cómo voy a entrar yo a una organización que se llama Peronistas y uno es Peronista? Y parece que el otro se rió, me dice, vos no sos Peronista, lo disimulás bastante bien. Lo que pasa es que, en realidad, vos y yo vamos a coincidir, si ahora en 2007 vos pedís una definición de qué es ser peronista, es bastante complejo, ¿no? Pensá que el peronismo como tal empezó a surgir aquel 17 de octubre de 1945, y hoy, 25 de marzo de 2007, yo creo que no hay nadie en la Argentina o fuera de nuestro país que te pueda dar una definición de pocas páginas, yo diría 50, 60, 100 páginas acerca de lo que es peronista o lo que significa ser o pertenecer al peronismo. Y Rodolfo Walsh es una muestra de eso. Vos pensás que Rodolfo Walsh viene de la derecha, viene de los grupos vinculados al catolicismo, viene de aplaudir el golpe de Estado del 55, y luego empieza a evolucionar, y ahí notás como factores externos empiezan a cambiar de la mirada sobre las cosas. Por ejemplo, la Revolución Cubana, y el hecho de sentir y notar que hay un factor de poder muy vinculado a la derecha que empieza a tomar posiciones muy contradictorias respecto al peronismo, por ejemplo, el golpe de Estado, y él considera de su mirada de las cosas que el peronismo, en definitiva, viene a solucionar las asimetrías entre pobres y ricos, y ahí está su compromiso. Compromiso que se va a profundizar con el correr de los años, hasta llegar a formar parte de lo que todo el mundo ya conoce, el movimiento Montoneros. Pero de eso precisamente vamos a hablar después de la tanda, cuando volvemos entonces al segundo bloque de este documental exclusivo que cuenta la historia y la vida de Rodolfo Walsh, y más ni menos que la vida y la historia de un periodista comprometido. Arrancamos el segundo bloque de esta nueva emisión de Documenta. Hoy estamos poniendo al aire un documental exclusivo que cuenta la vida de Rodolfo Walsh. Vos pensá que un día como hoy, hace 30 años, Rodolfo Walsh desaparecía. Era secuestrado por un grupo de tareas de la Armada Argentina. Lo que vas a ver a continuación en este segundo bloque es cómo Rodolfo Walsh termina de involucrarse en los movimientos políticos de izquierda dentro del justicialismo, cómo forma parte de la resistencia peronista a la dictadura de Honganía, cómo trabaja para el regreso de Perón a la Argentina y cómo se involucra en definitiva en el gobierno de Héctor J. Cámpora. Eso es lo que vas a ver a continuación. En definitiva, el final de una vida asignada por el compromiso, las letras y el periodismo. La vida de Rodolfo Walsh. La dictadura que había arrancado en 1966 con Juan Carlos Honganía estaba a punto de terminar con Alejandro Agustín Lanuse en 1973. El Frente Justicialista de Liberación con Héctor Cámpora como candidato a la presidencia había triunfado sin necesidad de segunda vuelta. Rodolfo Walsh supo dónde estaba su lugar. Se vuelca hacia la literatura más politizada hasta que ya en una elección final deja de lado la literatura totalmente o casi totalmente para hacer apenas el periodismo de denuncia. Este, de denuncia pero muy, muy unido o vinculado estrechamente a su militancia política. Pasa a la FARC y finalmente cuando se fusiona la FARC con Montonero con Montonero. En todas ellas ¿qué hace? Desarrolla lo que había aprendido solo como autodidacta en Cuba cuando descifró el mensaje de la CIA. Y comienza a crear aparatos de inteligencia. Quiere cambiar su vida y se cuestiona lo que todavía considera que son los los aspectos que no ha podido cambiar al mismo tiempo es un gran escritor y entonces también se cuestiona como escritor y dice yo ¿qué estoy escribiendo? ¿para quién escribo? ¿para qué sirve lo que escribo? En noviembre del 73 hacemos el diario de noticias el cual yo digo siempre no por falsa modestia que figuraba como director pero no era el director era un grupo muy importante de periodistas militantes bueno estaba Rodolfo Walsh estaba Juan Gelman estaba Horacio Verbisky estaba Paco Urondo estaba yo estaba bueno era un yo diría que era el seleccionado nacional era un poco las primeras espadas periodísticas de la época y era una redacción muy numerosa y allí compartí esa experiencia con mi padre y empecé a trabajar en una sección que era la sección policiales donde él era el jefe el primero de julio de 1974 la muerte de Perón significó que la violencia se profundizara Rodolfo Walsh fue el encargado de escribir la necrológica entonces el autor de la operación masacre se calzó las gafas y escribió ocho memorables líneas que daban la síntesis perfecta de lo que había sido Perón como figura controvertida los montoneros pasan las líneas se supone que todos los que estaban allí integrados en septiembre del 74 Walsh discutió duramente esa decisión tomada por la cúpula de la organización Walsh pensaba que había que hacer una resistencia no colocarse como locomotora a enfrentar a la otra locomotora que tenía porque esta era una locomotora chiquitita de juguete y la otra era una locomotora dicen en serio yo lo veía yo lo veía en la última época cada 15 20 días un poco para hablar de la situación para comentar lo que pasaba para ciertas orientaciones más políticas además en una situación que era muy difícil y que él tenía una posición muy crítica que siempre compartió con nosotros muy crítica hacia la política de la conducción de la organización una vez ocurrido el golpe militar Rodolfo Walsh si bien sigue militando en Montoneros y tiene una participación activa en la resistencia a esa dictadura militar no está de acuerdo digamos con la política que genera la conducción nacional de Montoneros porque piensa que aparato militar contra aparato militar tienen toda la de perder el aparato militar el ejército popular a mediados de 1976 Rodolfo Walsh formó ANCLA agencia de noticias clandestina donde denunciaba los arrestos ilegales las torturas y las desapariciones llevadas a cabo por la dictadura militar y eran en general informaciones que se mandaban a los diarios se mandaban a los corresponsales extranjeros que se sacaban al exterior mi vinculación a ANCLA vino de algún modo por un encuentro medio casual yo había ido había empezado a trabajar en la revista información que era una revista donde participaban varios grupos políticos y montoneros también pero que yo no lo sabía y ahí me encontré con Rodolfo y él me propuso ir a trabajar con él juega con ese nombre de ANCLA porque les quiere hacer creer a los militares que es que es un servicio de inteligencia de la marina o algo por el estilo que denuncia al sector de ejército y genera esa controversia y esa lucha entre ellos el objetivo era poder provocar hechos a partir de la de la de la prensa clandestina y a partir de la discusión y de la acción psicológica que provocaran en las fuerzas represivas y en los sectores gobernantes ciertas fracturas él apostaba a que a poder zafar del cerco represivo y su apuesta era poder mantener y mantenerse y seguir viviendo en el país para resistir desde el interior digamos con su oficio con sus cartas polémicas con su escritura Rodolfo Walsh se quedó en el país también se quedó su hija mayor María Victoria Vicky que moriría el 29 de septiembre de 1976 Vicky Walsh integraba en ese momento la conducción de la de la organización Montoneros en la capital federal y va asiste a una reunión que se hace en la calle Corro en una casa de Floresta y esa reunión es digamos la casa rodeada por el ejército con un despliegue militar que era no para detener a 5 personas sino a 500 en realidad Rodolfo relata en una en la carta a sus amigos que finalmente una mujer joven que todo parece indicar que era Vicky junto con otro compañero están en el techo y se pegan un tiro delante de los represores diciendo que ustedes no nos matan sino nosotros nos quitamos la vida lo cierto es que este bueno como dice su padre murió del modo como ella había elegido vivir tenía 26 años y eso fue para mi padre para mí un dolor enorme de todas maneras pensamos que Vicky tenía una decisión que era no permitir que la torturaran como tantos otros militantes Rodolfo consideraba ya a fines de 76 que la derrota de de montoneros digamos de la resistencia armada era irreversible este entonces él a fines de diciembre plantea o no a fines de diciembre como noviembre más o menos me dice que teníamos que salir de Buenos Aires que era el territorio cercano de algún modo él pone en práctica lo mismo que sugiere que la organización haga entonces él mismo también reduce la frecuencia de sus contactos con la estructura de la organización se va a vivir a las afueras de la capital en San Vicente donde alquilan una casa con su compañera de entonces con Lilia así llegamos a San Vicente y encontramos esa casita donde fuimos llevando de a poco todas nuestras nuestras pocas pertenencias sabía lo que estaba pasando con la gente que caía en situación de derrota caía detenida y además toda la metodología que estaba usando las fuerzas armadas el tema de la tortura sin límites había escrito en relación con esto lo hablábamos mucho y él tenía la idea y lo decía de que caer vivo en esas condiciones era perder la mitad de la batalla la última vez que vi a mi padre fue el 24 de diciembre nochebuena pasamos juntos la nochebuena y allí hablamos muchas horas él ya estaba pensando en escribir la carta abierta a la junta militar a punto de cumplirse un año del golpe de estado Walsh decidió escribir su carta abierta a la junta militar a fines de diciembre la estructura ya estaba definida y de diciembre a marzo fue todo el trabajo de escritura de la carta que en realidad fue el 9 de enero del 77 el día que cumplió 50 años en que decidió hacer una apuesta y me dijo la apuesta es que para el 24 de marzo cuando se cumple un año de la gobierno militar quiero empezar a difundir la carta abierta y terminar también el cuento Juan se iba por el río yo creo que Rodolfo tuvo en ese momento la idea de que él podía volver a ser un analista político digamos yo había leído el borrador de la carta en un encuentro con él unos 10 días antes de que el calle era 8 10 días antes él había llevado el borrador de la carta a la junta que estaba escribiendo y que estaba muy contento de que le iba a firmar y le iba a escribir porque de algún modo era reasumirse como como Rodolfo Wall estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta sin esperanza de ser escuchado con la certeza de ser perseguido pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles Rodolfo Wall cédula de identidad 2.845.022 Buenos Aires 24 de marzo de 1977 te propongo un ejercicio intelectual y yo te diría hasta histórico ubicate en el tiempo en ese momento un 25 de marzo 1977 cuando desaparece Rodolfo Wall previo a su desaparición Rodolfo Wall da a conocer a una carta abierta a la junta militar que es lo que estaba pasando en la Argentina que sucedía en los campos de concentración que pasaba con la clase obrera que nos ocurría a todos nosotros con las libertades públicas como la gente desaparecía como eran torturadas y en definitiva exhibía en esa carta abierta el drama argentino bajo una dictadura militar se ha conjeturado mucho respecto a si Rodolfo Wall sabía o no que iba a enfrentarse con la muerte en definitiva hoy Rodolfo Wall está desaparecido y lo que podemos rescatar es que él tenía la información y la ofreció al público aquellos que podían leerla en la Argentina y aquellos que sin ninguna duda iban a leerla en el exterior en Estados Unidos en Europa en América en definitiva Rodolfo Wall terminó de contribuir a demostrar que en la Argentina había una dictadura militar que acá se estaba matando a la gente y que en definitiva el plan económico no era tan bueno como supuestamente aparecía lo que vas a ver entonces a continuación es casi el epílogo el final de una vida asignada por el compromiso y el periodismo de eso se trata Rodolfo Wall salió con su esposa Lilia Ferreira de su casa en San Vicente la mañana del 25 de marzo de 1977 la noche del 24 de marzo festejamos haber ganado la apuesta sobre la langosta mesa de madera en la que trabajaba y despejábamos para comer estaban las copias las primeras copias de la carta a la junta y también el cuento Juan se iba por el río pasado en limpo él salimos estuvimos bajo el cielo bueno fue una noche muy era una noche cálida muy hermosa y Rodolfo estaba muy contento el día siguiente nos levantamos desayunamos tomamos un cafecito y y dejamos todo listo porque al día siguiente yo iba a venir con su hija Patricia en su marido y sus dos hijos un bebé recién nacido para comer un asado con nosotros y salimos de la casita para tomar el tren de las 12 ahí en la estación de San Vicente ya casi había llegado el tren subimos al tren este y incluso este estábamos muy contentos porque habíamos ganado la apuesta este la habíamos arreglado la casa y íbamos con las copias las primeras copias de la carta a la junta incluso en el tren siempre íbamos agarrado de la mano y las vías pasaban por detrás del terreno donde estaba la casita y Rodolfo me cantaba una una canción este correntina porque le gustaba la música popular y me cantaba chacarera chacarerita no sé qué y así llegamos un poco cantando un poco corriéndonos este a la estación de constitución él recibe un llamado a uno de esos teléfonos que se alquilaban en la época de la candidatura ahí en esa esquina de la estación constitución nos separamos él iba vestido como un jubilado con un sombrero de paja beige vestido con una camisola de esas camisas tipo guayabera con bolsillos de manga corta este un pantalón también marrón y hice y crua el brusar se dio vuelta este se sonrió levantó la mano y y yo lo miré y nos reímos también y lo último que le dije fue no te olvides de regar las lechugas él se rió dio media vuelta y desapareció para siempre esa cita era en este lugar y la razón por la cual mi padre que era un militante hasta el último momento de su vida concurre a una cita es también significativa sabía que estas citas estaban siendo absolutamente peligrosas que estaban muchas veces formando partes emboscadas pero él viene porque recibe una carta o le cuentan el contenido de una carta donde una muchacha joven una compañera de su organización le pide ayuda llevaba una pistola de bajo calibre a walter ppk calibre 22 que se la ponía siempre acá y le decía tenés cuidado Rodolfo porque un día te vas a volar los genitales este y y va la cita ahí que era por San Juan entre ríos Alfredo Astiz que estaba en ese grupo de tareas 3-3 la idea era que tenía era taclearlo pero hay una confusión porque además este si bien sabían que iba a venir un montonero lo que no pensaban que era un hombre de 50 años que estaba disfrazado de jubilado que tenía un sombrero de paja pero uno de los represores lo advierte piensa que puede ser Walsh y ahí entonces él le dan el alto él saca una pequeña pistola que llevaba y una ráfaga de fal este prácticamente lo cortando si llega muerto a la escuela de mecánica bueno Alfredo Astiz es uno de esos este secuestradores los asesinos con nombre y apellido el ex comisario Ernesto Weber pegándole el tiro de gracia acá en esta esquina en San Juan y Entre Ríos el cuerpo sin vida de Rodolfo Walsh fue trasladado a la escuela de mecánica de la armada a mí me detienen a mí me detuvieron en junio del 77 hacía tres meses que había caído Rodolfo este yo estaba convencida de que si Rodolfo había caído no nos esperaba un destino demasiado diferente el subcomisario Weber cuando llega a la escuela mecánica va a comentar este hijo de puta no se caía lo atribillaba a balazos y seguía parado y después uno de los detenidos en la escuela de mecánica sobreviviente ve el cuerpo de Walsh efectivamente lleno de impactos de bala los que integraban el grupo de tareas de la escuela de mecánica de la armada se pelearon entre sí no habían podido llevarlo con vida para torturarlo o sea que se peleaban a los gritos por eso muchos escucharon esa pelea y supieron que era lo que había pasado aquel día y hasta el día de hoy bueno ya han pasado 30 años no sabemos que hicieron con su cuerpo sabemos que lo tiraron en un pasillo en la escuela de mecánica de la armada que estaba con muchos impactos de bala prácticamente cortado en dos por una ráfaga de ametralladora dice uno de los testimonios y de allí lo desaparecieron no se sabe que destino tiene después si lo queman si lo incineran si lo arrojan en el mar si lo entierran en alguna tumba en ene o sea esto esto es absolutamente desgraciadamente uno de los secretos que no se han podido develar el 25 de marzo cuando nos separamos con Rodolfo ahí en constitución yo empecé mi recorrido por los buzones de la ciudad para despachar las cinco copias de la carta que yo tenía y también esa noche me quedaba en Buenos Aires porque me iba a encontrar el día siguiente es decir el día 26 que era sábado con Patricia con su hija Patricia y marchamos hacia San Vicente iba manejando yo y al entrar a San Vicente quizá para evitar pasar por la calle principal torcí el volante en una esquina para entrar en una calle de tierra calculando que más o menos iba a desembocar en la esquina de nuestra casita y así fue y paro el auto y hubo algo extraño creo que ahora en mi memoria lo extraño que sentí fue el silencio y entonces les dije a Patricia a su marido a Jorge que se quedaran en el auto entonces entro camino y empiezo a ver que en el pasto había cosas tiradas como bolsas y tuve un primer momento como de bueno pero ¿qué hizo Rodolfo? ¿cómo? acá hubo una tormenta ¿qué pasó? ¿cómo? estaba todo tan prolijo tan lindo pero esto es fugaz y sigo caminando cuando llego frente a la casita la veo sin ventanas sin nada y las paredes totalmente destruidas perforadas por impactos digamos de arma de grueso calibre evidentemente y además no había nada es decir me asomo y el piso de ladrillos estaba nada no había estaba todas las paredes destruidas no había nada y bueno ahí yo pegué media vuelta y salí corriendo y dije vamos 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 de acá y que además había sido allanada su casa y ahí había muchos cosas personales y papeles de Word en la casita de San Vicente estaba el material inédito de Rodolfo lo que había escrito durante todos los años de clandestinidad de militancia en la parte más alta de la ESMA estaba yo pero después cuando me pasaron a otro piso donde había una biblioteca ahí encontré muchos papeles cosas de Word pero eran de la casa notoriamente eran boletas de la luz este cosas de ese tipo había un telegrama de felicitación para un cumpleaños de una de una amiga personal de él este bueno cosas de ese tipo pero no encontré otros materiales después en otro momento encontré una carpeta que no sé muy bien porque estaba ahí tampoco pregunté demasiado una carpeta donde había varios documentos de los documentos de los que después se publicaron con papeles de Word este algunos eran documentos internos políticos de la última época y otros eran con especie de cartas personales entonces que estaban en una carpeta en folio entonces ahí vi la carta Vicky que escribió bueno no sé si se llamaba la carta Vicky pero decía querida Vicky o algo así que era la carta que escribió cuando se enteró de la muerte de su hija y la saqué fue en este barrio en estas calles no sé el lugar exacto pero sé que fue aquí y bueno han pasado 30 años y todavía esperamos que los asesinos estén condenados y que cumplan su condena estamos terminando esta nueva edición documenta hoy un homenaje a Rodolfo Walsh pues pensá que un día como hoy lo secuestrábamos 25 de marzo de 1977 hay una frase básica que lo vincula en definitiva a la historia del periodismo esto tiene que ver con hay un fusilado que vive a partir de ahí de ese conocimiento Rodolfo Walsh empieza a ilvanar lo que luego fue una obra básica de la literatura y el periodismo nacional que es Operación Masacre luego uno puede irse a la literatura y a la política y acordarse del cuento corto que vincula a Eva Perón esa mujer desagrado con que la aristocracia asumía quien en definitiva hoy sigue siendo un ícono de los movimientos populares argentinos y por último si te acordás alguna parte de la carta abierta a la junta militar él hace referencia a que siempre hay que dar testimonio en los momentos difíciles me parece que a través de estas tres frases vinculadas en distintos momentos de su vida uno termina de entender la naturaleza la esencia de Rodolfo Walsh como te dije al principio nada más ni nada menos que un periodista comprometido chau hasta la semana que viene el futuro el futuro Gracias por ver el video Gracias por ver el video